Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. ¡Feliz año 2018! Yo soy Camilo Moreno. Y yo soy Natalia Sáenz. Y este es el primer capítulo de la nueva temporada de Consejos de Marketing Gastronómico. Y este año vamos a tener muchas cosas nuevas y también a reestructurar algunas que sabemos que les interesan a ustedes, nuestros amigos emprendedores del sector gastronómico. Y para empezar con pie derecho, vamos a crear un nuevo segmento que se llamará ¿Cómo administrar un restaurante 101? ¿Cómo administrar un restaurante 101? Es un segmento que será una serie de videos en la que tendremos técnicas y herramientas básicas de administración tratadas de manera más detallada, pero desde la perspectiva de un emprendedor que tiene poca o ninguna idea de cómo administrar un restaurante. O como diría nuestro amigo Cristian Araníbar en Nueva York, ¿Cómo correr un restaurante? Saludos Cristian. Saludos amigo. También continuaremos con nuestros consejos habituales, tocando temas como gestión humana, con nuestra preciosa Natalia, y seguridad en el trabajo, BPMs, marketing digital, publicidad, diseño de interiores, mil cosas más. Y además invitados. Claro que sí. Expertos internacionales con los que discutiremos temas de mucho interés para ustedes. Muchas sorpresas y cosas nuevas para que las apliquen en sus emprendimientos. También vamos a pedirles un favor muy especial. Cuando nos escriban o nos comenten sobre nuestros videos. Por favor, coloquen desde dónde nos escriben. Sí, porque vamos a irlos a buscar. No, Camilo. Bueno, no. Lo que no es cierto. Lo que sucede es que a veces nos piden algún consejo particular u opiniones sobre sus emprendimientos. Y para poder saber con qué mercado estás tratando, tenemos que saber desde dónde nos escribes. Claro que sí. Además, también para podernos sentir orgullosos y poder enviarles de regreso un saludo muy especial. Y bueno, como este es un video informativo y no es de mucha ayuda para, en algún caso específico, pues no les vamos a pedir que les den like. Pero sí que se suscriban al canal y que le den like a todos los demás. Y no se olviden de darle click a la campanita para que YouTube les avise cuando publicamos nuevo contenido. Sí, señor. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestras otras redes sociales. ¿Qué están dónde? Por aquí abajito. Por aquí abajito. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau.